¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para que no vean que esta vez es de Brookhaven con la luna voladora ¡Hola! Te quedaste flotando, Luna Sí, es que para que veas que yo tengo trucos Ya me estoy dando cuenta Y chicos, perdonen si me escuchan la voz un poco rara, es que estoy enferma y apenas me estoy aliviando Pero chicos, el día de hoy nos he traído a Brookhaven para hacer un reto con Luna Y lo que vamos a hacer es remodelar la campaña, te iba a decir ¿Qué campaña? El campamento que está aquí en Brookhaven ¿Qué campaña? Aunque yo no sé dónde hay ninguna campaña, así que pues me voy, adiós Que no, que no Luna, a ver, dejo de bailar, listo, listo, listo Adiós ¿Qué me vas a ir? ¿Qué me vas a ir a un acampamento? Sí, obvio ¿Al acampamento? Sí, al acampamento sin chocar Bueno, pues No creo que se pueda Ahí la veremos No creo que se pueda Y pues chicos, vamos a remodelar el campamento para que sea un campamento Luna, ¿para dónde vas? Que ya te lo estás pasando Que no, mira Ay, sí, cierto Está atrás, está atrás Sí, que me voy a ir para otra zona Vamos Luna, vamos Me voy a ir para allá, para la cabaña Pues en la cabaña Ah, pues me estaba yendo bien ¿Ese es el campamento? ¿Ese no es? ¿Ese es el campamento? ¿Ese es la zona para acampar? Bueno, pues nos vamos Lau quería que pasara por el agua, chicos Ese era todo el problema Ajá, poquito me gusta el agua Sí, sí, sí Ahí está, aquí estamos Corre Y Luna, tenemos que decorar todo esto Y hacerlo todo, 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 todo súper bonito Para poder quedarnos aquí Uy, decorar bonito, bonito No te lo aseguro, eh Vamos a tener muchas ventajas, chicos Ya que pues por aquí Ya hay camas Así que no tenemos que poner cama Y punto número dos No tenemos que poner baño Porque ya hay baño Así que tenemos que hacer que esto Se vea súper, súper bonito Y tenemos que darle uso A esto que está por acá Así que Luna Va a ser un reto súper, súper impresionante Sí, mira Ya lo hice Mira, ya lo hice A ver, a ver, a ver Así que ya estoy Así que pues chicos Ya saben que vamos a usar la ayuda De nuestros queridísimos props Así que Luna Empezamos ¡Claro! Yo decoro adentro ¿Qué te parece? Ok Y tú empiezas decorando Por el tobogán Para darle uso al tobogán No sé Como un picnic aquí Y ahorita pongo la comida Porque es lo maravilloso, chicos Vamos a poner cosas Arriba de las cosas de la otra Sí Lo cual me parece bastante, bastante bonito Así que pues Pero no sé qué uso darle en sí al tobogán, eh Así que pues me la voy a arreglar para algo Ajá No lo sé Aquí abajo Como una zona de espera Ajá Para la persona que se va deslizando Para cuando llegue aquí No sé Uy, perdón ¿Haya comida? Sí, sí, sí Tú tranqui, tú tranqui Ok, ok, ok Yo veré cómo le hago Sí, 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 sí A ver, chicos ¿Dónde puedo poner lucecitas? Para que se mire todo súper bonito iluminado Yo creo que va a ser aquí Uy Pero si se ponen bien Porque si se quedan chuecas Como que algo no va a servir aquí Ay, no puedo ponerlas bien, chicos Y también yo me quería poner este reto Porque soy pésima decorando desde iPad, chicos Pésima decorando desde iPad Y pues todo se pone así súper chueco Yo creo que mejor las voy a poner por acá Y también se sigue poniendo súper chueco Va a ser súper complicado, chicos Yo creo que mejor empiezo por la decoración de aquí de la mesa Porque pues obviamente tenemos que comer Vamos a comer mucha comida Chatarra Ahí está Tenemos la pizza Vamos a tener bebidas Hamburguesas Y hot dogs Así que ya tenemos comida Para disfrutar de nuestras vacaciones En el campamento Para arreglarnos, chicos Que aquí tenemos cosas para guardar la ropa Pero no para ponernos guapas Y se sigue poniendo chueco todo No, chicos Ay, pero me sirve para el espejo Ahí está Voy a aprovechar para ponerlo aquí así Y van a ver que ahorita se va a poner derecho Me lo imaginé Pero no pasa nada, chicos No pasa nada A ver, ponte Que seguiremos intentando ponerlo todo derecho Lau, que no se me ocurre nada Ahí está Se va bien, es por bonito A ver, vamos a ver a Luna un ratito Luna, que pusiste nada más esto aquí ¿Ya fue todo? Sí Ok Es que trataba de hacer un tipo de señalamiento Para que usaran el tobogán Pero no se ve bien Me imagino que no Así que Uy Así que pues, chicos Voy a hacer un pequeño corte Para poder decorar todo Todo así súper bonito Que sigo poniendo esto por todos lados Así que me lo quito Para ver qué tal nos va decorando Este súper campamento Para hacerlo ¡Bii! Yo ya no quiero Ya me voy ¡Adiós! Bueno, chicos Luna y yo Hemos hecho lo que hemos podido Tratamos de hacer que se viera lo más bonito posible Así que Luna, ¿estás emocionada? Yo estoy bastante, bastante emocionada La verdad Me parece que nos ha quedado bastante, bastante bonito Mira que hasta estoy bailando Ya te estoy viendo, Luna Y yo pues, chicos He puesto unos caballitos por aquí Vamos a empezar con la pequeña visita al nuevo campamento Que ya están viendo unas dos incluso flotando por allá Pero no pasa nada No teman He puesto unos caballitos Y un heno Para que coman Por acá he puesto algo de terror Porque no le puede faltar el terror en las cosas Unas calaveras y todo eso Aquí, chicos Quería poner solamente una pizza Pero puse dos Y mira, Luna Lau ¿Qué veo? Warning Seguridad Cámaras Unas calaveras y uno Uh, qué genial Aquí Luna puso para que saliera más agua Que la verdad se ve súper, súper bonito Y aquí puso un cartel de abierto De coro con césped Bueno, arbustos Aquí, chicos, yo puse esto de arriba Han puesto un micrófono a la Luna Para cantar No, no, no También para dar señales De que el día de mañana Vamos a usar la alberca Vamos a usar la piscina Bueno, por aquí Pero ajá Es como que la zona de reuniones también Sí, sí, sí Me parece súper genial Aquí tengo una carnita sana Que ya venía por defecto Luna ha puesto este refrigerador por acá Y una lucecita Yo me he encargado de poner aquí platitos Y cosas para licuados Luna puso estos globitos Para ver las estrellas Porque puede ser una actividad súper, súper bonita Ha puesto un cartel de abierto Yo he puesto estos globitos Luna puso esta decoración Aquí súper bonita De las calabazas Ajá Que está muy, creo que muy bonito, eh La verdad es que sí, chicos La verdad es que sí Está súper, súper bonito Y te faltaron estos árboles de aquí ¿Qué árboles? Estos Oh, sí, es cierto Es que Porque en el campamento No va a tener muchos árboles, Lau Eso sí, es verdad Y chicos Aquí adentro he decorado Un poquito yo y un poquito Luna Porque no me dejaba poner las luces Y Luna puso estas rositas Que se ven súper súper bonitas Yo puse la comida Luna, las maletas Puse más comida acá adentro Un refrigerador Para no estar saliendo en las noches Porque imagínate Sería a las 4 de la mañana No, no, no ¡Oh! ¡Qué miedo! Pues sí, da miedo, Luna No apague la luz Y aquí pues la zona Para arreglarnos Para vequillarnos Para vernos Y para cambiarnos Y obviamente La ducha sigue exactamente igual Sí, porque en la ducha No se lo puede hacer mucho La verdad Exacto Acá no se puede hacer mucho Más que ducharte Así que pues bueno Así que pues chicos Hemos decorado un poquito El campamento Y con poquitas decoraciones Ya se ve súper súper guapo La verdad es que le ha dado vida Las luces Sí, que se ve muy diferente Porque de la otra forma Aparecía un lugar solo Abandonado Y ahora parece como que Sí, bien chicos Hasta estos platitos Así solitos Dan una decoración súper bonita Y estos arbustitos Por acá también Y aquí para que No se ve tanto sol Todo, todo, todo Se ve súper bonito Sí, la verdad es que A mí me está encantando Me está gustando Demasiado esto A mí también Incluso poner unos caballitos Le ha dado como un toque diferente ¿Tú qué opinas? Sí, que la verdad me ha gustado Aunque este ya se está echando Un bañito como yo Mira Claro Porque el sol está insoportable Y el calor también Y todo se ve súper súper bonito Así Sí Y pues ya saben que El tobogán se le puede dar Diferentes usos Luna, ¿dónde estás? No sé ¿Dónde eres? Ay, me cambiaste el tobogán Ah, me caí Y de cara al agua A ver, Luna Amiéntate, amiéntate Ahí me atoré Te viste súper graciosa Claro Así que pues chicos Esto ha sido nuestra decoración De aquí en el campamento Hemos hecho lo que hemos podido Nos esforzamos bastante Y creo que el resultado Ha quedado bastante, bastante bien Pero ustedes Dejen en los comentarios Si ha quedado bonito O no ¡Wiii! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! Terminamos caer Así que pues chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren ver videos de Haciendo casas O decorando cosas diferentes ¡Con Luna! Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!